¡Gracias! El segundo piloto está preparado, Fernando. El segundo piloto, Rafael Navarca, Culebraitor, por favor que vaya preparando su avión. Todo aquel que no esté preparando su avión, por favor, tiene que estar ubicado detrás de la valla naranja. Una vez los aviones estén preparados, solamente puede estar dentro de la valla naranja el piloto que vaya a volar con su mecánico y el que esté preparando el avión. El que no, todo el mundo detrás de la valla naranja, por favor. ¡Gracias! 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 Rafael, puede ir acercando el avión a la pista cuando quiera. ¿Vale? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!